Toda la información de esta región del departamento la tenemos en el oriente en 60 segundos. Biblioteca de Río Negro fue seleccionada a premio nacional. Sanción por naufragio en Guatapé sería de 516 millones. Durante los días 8 y 9 de julio se desarrollará cuarto open de tenis de mesa en el Coliseo Rubén Darío Quintero, en Río Negro. Este evento recibirá a cerca de 250 deportistas de Colombia y 9 de Panamá. Con simulacro, la Fuerza Aérea de Colombia se preparó para la feria aeronáutica. En Guatapé se vivirá la Copa Mundo de Natación con aletas. El pasado jueves 6 de julio, en horas de la noche, sujetos rompieron una de las ventanas principales de la sede Concordia, escuela del municipio de El Peñol, forzando la puerta de la sala de informática y se llevaron un televisor de 42 pulgadas, 19 tabletas digitales y 180 mil pesos de la tienda escolar. Puente de San Carlos sería reconstruido definitivamente en 2018. Según el Secretario de Obras Públicas de San Carlos, se espera que el puente militar esté instalado en agosto y el puente definitivo en febrero de 2018. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!